Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lalo Mesa y soy futuro plantador de iglesias y estas son las buenas noticias de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del temor que nos hace sabios. Y esto me recuerda a una niña que era muy valiente y se atrevió a entrar a la casa, a la mansión del terror. Y una vez estando dentro de la mansión del terror, escuchó una voz que decía más o menos así, ¡Bú, doy miedo! Entonces la niña contesta y dice, no, gracias, ya tengo suficiente. Pero bueno, a veces nos encontramos en situaciones donde nos produce, nos causa temor. Pero el día de hoy vamos a estar hablando en el libro de Proverbios capítulo 9 y vamos a estar hablando acerca del temor, pero del temor que nos hace sabios, el temor que nos lleva a la sabiduría. Ya que en estos tiempos, hoy más que nunca, necesitamos sabiduría en nuestras vidas. Y el capítulo 9 de Proverbios nos habla acerca de dos personajes. Uno de ellos es la sabiduría y otro es la mujer insensata. La sabiduría nos menciona que está preparando, está edificando una casa y también está preparando un banquete donde va a traer a sus invitados. Pero la mujer insensata también está haciendo su preparación y también lanza una invitación a todas las personas de la ciudad. Así que quiero que leamos, quiero invitarlos a leer el versículo 10, ya que es ahí donde nos vamos a enfocar en este momento. Y dice así el versículo 10 del capítulo 9, dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que una de las cosas que podemos ver aquí, que el temor de Dios, ese es el inicio para que nosotros podamos ser sabios y el conocer a Dios, eso nos hace inteligentes a nosotros. Entonces, básicamente lo que este texto nos está enseñando es que es fundamental el temor de Dios, tener temor de Dios para que nosotros podamos tener verdadera sabiduría. Así que los demás aprendizajes que nosotros podamos obtener, ya sea en colegios, en escuela, teniendo los mejores maestros del mundo, si estos aprendizajes no tienen una base sobre el temor de Dios o sobre el conocimiento de Dios, pues no van a ser muy efectivos en nuestro caminar por esta vida. Pero quiero que veamos, observemos un poquito la palabra temor, ya que esta palabra, pues a veces nos da temor también, valga la redundancia, pero la palabra temor en la Biblia puede tener varios significados. Y uno de ellos puede ser terror. Por ejemplo, terror que sentimos cuando estamos en una situación de miedo, así como la niña que estaba en la mansión del terror, ¿verdad? Pero también puede significar respeto. Y otra cosa que también puede significar es que es reverencia. Y todas estas cosas son lo que nosotros debemos de tener a Dios, debemos de tener respeto, debemos de tenerle reverencia, pero también nos debe de aterrorizar el hecho de que las personas puedan morir, que las personas mueran y que no tengan a Jesús en su corazón. Eso, eso, la palabra de Dios nos enseña que van a pasar una eternidad en el infierno. Entonces, el pensar en eso debe, por supuesto, de causarnos miedo o de causarnos terror. Pero todos necesitamos sabiduría. La sabiduría es el ingrediente que es muy necesario para esta vida. Por eso quiero darles en esta, en este momento, quiero darles tres pasos para que podamos adquirir la verdadera sabiduría. Y el paso número uno es debemos de temer a Dios, debemos de temer a Dios porque ahí está el inicio de la sabiduría. Número dos, debemos reconocer que la sabiduría, debemos de reconocer que es Dios la fuente de la sabiduría, ¿sí? Necesitamos estar conectados con Él en una relación de intimidad constantemente. Así que, número tres, debemos de buscar la sabiduría por encima de todo. El libro de Proverbios también ahí en el capítulo tres nos enseña que la, la, es bienaventurado el hombre que encuentra que haya la sabiduría. Así que, mis queridos amigos y hermanos, debemos de asegurarnos que nuestro caminar, en nuestro transitar por esta vida, debemos de asegurarnos de que el temor de Dios esté presente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Debe de estar presente en cada decisión que tomamos. A lo mejor te preguntas en esta, en esta hora, ¿para qué es necesario la sabiduría? Si yo ya tengo bastante conocimiento, pues déjame decirte una cosa, que necesitas la sabiduría para saber aplicar correctamente el conocimiento que ya tienes en este momento. Así que yo quiero invitarte para que vayamos por el camino de la sabiduría. Dios ha prometido protegernos en el camino. Dios ha protegido, Dios ha prometido, perdón, irnos dirigiendo en el camino. Y Dios nos ha prometido también que Él lo va a perfeccionar. Así que en esta hora, así como la sabiduría hizo su invitación, Dios te hace una invitación en esta mañana. Dios te hace una invitación para que aceptes venir a Él y puedas tener esa sabiduría. El temor de Dios, simple y sencillamente, es amarlo, respetarlo y seguirlo. Así que, que Dios los bendiga. Y estas son las buenas noticias de hoy. Gracias. Gracias.